hola amigos de youtube como están hoy les traigo a hacer un este un criadero de lombrices para pescar vamos a necesitar las lombrices un galón de estos o si ustedes quieren uno más grande vamos a ocupar una tijera para cortar el galón y esto para hacerle unos huecos al galón y sobro de frutas que tengan por ahí vamos a empezar haciéndole una tapa aquí al galón el galón vamos a ver ahí ahí ya tenemos la tapa para que el galón esté limpio que no tenga nada que le haga daño a las lombrices vamos a hacerle unos huecos aquí en la parte de aquí con esto para que y ya le hicimos los huecos aquí ahora vamos a vamos a echarle tierra de esto que no lleve basuritas que puede llevar raíces y bojas pero es basura no ahí ya tenemos la tierra y ahora le vamos a echar las lombrices ahí están vamos a echarlas en un ladito ahí ahí están las lombrices y esto los oros de las frutas las vamos a poner aquí a los lados cositos de fresa al otro lado al otro lado de donde están ellas las lombrices las lombrices tienen que ir arriba porque si no si le hacen muy grande el hueco de abajo para que se les escurra el agua se pueden salir aquí le echamos un poquito de tierra y vamos a buscar un trapo una camisa vieja que no ocupen aquí tenemos la camisa y la vamos a tapar aquí pero antes de eso vamos a echarle un poquito de agua así un poquitito no mucho con eso y la tapamos no la pueden dejar en que le pegue la luz del sol porque después se guíe todo esto porque las las frutas los sobros de fruta y las lombrices luego huelen feo aquí lo pusimos no le pega el sol voy a ponerle una piedra ahí para que se cerre bien y esto ha sido por hoy ya terminamos de hacer nuestro quedero de lombrices bueno bueno y esto fue todo por hoy denle like suscríbanse y compartan el video con sus amigos gracias 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 gracias